¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el hotel, decenas de fans esperaban ver a sus ídolos, aunque fuera por la ventana. ¡Eso es la desespero! ¡Eso es cierto! ¡El fuego que me pone a temprano! Los incondicionales fans esperaron horas y horas fuera del hotel sin ver a los mexicanos, hasta que llegó el momento del esperado concierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo el concierto es! ¡Rebelta es lo máximo! ¡Fue lo mejor! ¡Ana y nos saludó dos veces! Mi hija se sacó un 7 en la semana y... Y nada, la tuve que traer. ¿Se turnaron con la Pamela o no? No, la Pamela está con Mateo. ¿Y Trini, te vas a cantar todas las canciones? Se te nota que te emocionaste porque lloraste, parece. Sí, lloré. ¿Cuánto? ¿Cómo se llama México? Me encontré con ella en México. Bueno, ha sido lo mejor. El recital bacán me saludó. Cuantó lo mejor, lo mejor. ¡Malá! 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 ¡Suscríbete al canal!